La doctora Isabel Lara La doctora Isabel Lara La doctora Isabel Lara Esa primaria se va a celebrar utilizando el padrón de la Junta Central Electoral Padrón universal, padrón abierto De manera que todos los dominicanos y las dominicanas Que se sientan identificados con el PLD O con los candidatos, uno que otro candidato del partido de la liberación dominicana Tendrán la oportunidad de ejercer el voto cuando se celebra en esa primaria A mi me gustaría empezar un poco llamando la atención de ustedes De las razones que llevaron a la alta dirección del partido a tomar esa decisión Porque creo que es conveniente que aclaremos Que en definitiva Esa decisión es el resultado de un proceso De deterioro que se venía produciendo al interior del partido de la liberación dominicana Que nos había conducido prácticamente a todos A no creer en el padrón del partido Y a tampoco a creer en el montaje de un proceso interno Dirigido por las actuales autoridades de la organización Tengo que serle francos O sea, el padrón del PLD Es un padrón Totalmente contaminado Que no refleja la realidad Pero además Congelado Desde hace ya más de De diez años Lo que Implicaba Que una parte importante De electores jóvenes Identificados con el partido En el hipotético caso De que se celebraran con ese padrón Del PLD No iban a tener la oportunidad De votar en la primaria del partido Pero además Entendíamos Que como en el PLD Se ha perdido La dirección del partido Ha perdido la capacidad De jereciar Sus procesos internos Que a los fines de garantizar Un resultado democrático De la primaria Lo prudente Era que la Junta Central Electoral Dirigiera el proceso Y eso obviamente Se logró Yo creo que En una primera parte El PLD ha logrado Dar un paso Hacia adelante En una primera etapa Se pensó que esto podía Derivar en una Tremenda crisis Dentro del partido Dado el hecho De que se produjo Una división Entre sectores Que entendían Que no era prudente Utilizar Las elecciones Simultáneas Con el padrón De la Junta Central Electoral Y aquello que sí Entendíamos Que era conveniente A los fines De enfrentar Esa situación A la que ha hecho referencia Que se celebrara La primaria Con el padrón abierto Y dirigida Por la Junta Central Electoral Por suerte En la reunión Del Comité Central Última que se celebró Ese problema Fue resuelto Y ahora De lo que se trata Es de que Resolvamos Un tema pendiente Que hay En el partido Que es el tema De la reelección O no reelección Del presidente De la república Como se ha señalado El presidente Va a anunciar En marzo Cuál va a ser Su decisión Con relación al tema Y yo particularmente Soy de lo que creo Que el presidente Va a anunciarle Al país Que no irá A la reelección Y por tanto Pienso que esto También va a contribuir A ir despejando Situaciones Que muy bien Pudieran Generar Situaciones conflictivas Inclusive una crisis Dentro de la organización De manera que Yo creo que A partir del mes de marzo Se van a despejar Se va a despejar La situación Interna Dentro del partido Y a partir de ahí Yo creo que Vamos a tener que Abocarnos todos A trabajar Para producir Las primarias Que como he dicho Se van a celebrar En el mes De octubre Y por lo tanto A partir Digamos Del mes de marzo Ya estaremos En condiciones De que Se vea Con claridad Cuáles van a ser Los candidatos Que finalmente Van a terminar Compitiendo con éxito En las elecciones Que se van a celebrar En la primaria Que se van a celebrar En octubre Como todos Ustedes saben Yo he Decidido Buscar la candidatura Presidencial Por el partido De la liberación Dominicana Originalmente Yo empecé A armar Mi proyecto Presidencial En el año 2013 Y durante el 2013 Y el 2014 Desarrollamos Una labor A nivel nacional Que nos permitió Ensamblar una estructura En todo el país Obviamente En el 2015 Entendimos Que Era Pertinente Apoyar Al compañero Danilo Medina Para que gobernara Un periodo más Siempre teniendo en cuenta Eso Un periodo más Y no más Y Postergamos Nuestro proyecto Para que Inmediatamente Después de celebrar Las elecciones Del 2016 Estuviéramos ya Preparados Para volver A relanzar El proyecto El proyecto Lo hemos Relanzado Hoy tenemos Una estructura Nacional Tenemos Representantes De este proyecto Organizado Y trabajando En todo el país En todas las provincias De la República Dominicana Y eso es lo que Permite Que nosotros Podamos Desarrollar Las actividades Que hemos venido Desarrollando Yo sé que Muchos de ustedes Posiblemente Se sorprendieron De la gran actividad Que nosotros Desarrollamos El 14 de octubre En el Palacio De los Deportes Había gente Que dudaba De que tuviéramos Capacidad Para llenar El Palacio De los Deportes Llenamos El Palacio No solamente Lo llenamos Abarrotamos El Palacio De los Deportes Y demostramos Que teníamos Una capacidad Organizada Por nosotros No a expensa De otro grupo Para desarrollar Grandes actividades Hemos En los últimos En las últimas Cuatro semanas Hemos estado Visitando Los hogares Dominicanos En todo el país Hemos venido Desarrollando Lo que nosotros Hemos denominado Encuentro Con el Pueblo A través De esos encuentros Nuestros militantes En las diferentes Provincias del país Están Llevando Casa por casa Una comunicación Donde nosotros Explicamos Cuáles son Las motivaciones Que nos llevan A nosotros A buscar La candidatura Presidencial Por el Partido De la Liberación Dominicana Ahí le explicamos En esa carta A los dominicanos Que entendemos Que le hace bien A la democracia Que el partido Presente Una nueva Candidatura Para las elecciones Del Del 2020 En gran medida Nuestra reiteración Es de que El PLD Actúe Como deberían Actuar Las fábricas De presidentes Hemos asumido En gran medida Como correcto El planteamiento Del expresidente Leónel Fernández En el sentido De que El PLD Es una fábrica De presidentes Y si es una Fábrica De presidentes Lo correcto Debería ser Que actúe Como actúan Las fábricas Siempre pongo El ejemplo De la fábrica De automóviles Ustedes Me han oído En algunos programas Decirlo Que las fábricas De automóviles Son como los partidos Políticos Marcas diferentes Pero tienen en común Una cosa Y es que cambian Los modelos Cada cierto tiempo El modelo De la Toyota De hoy No es el modelo De la Toyota De hace 5 años El modelo De la Mercedes De hoy No es el Mercedes De hace 5 años Por tanto Si actuamos Con la lógica De fábrica Lo correcto Debería ser Que en el 20 El PLD Cambie de modelo Ya dimos El modelo De Leonel Fernández Estamos dando Ahora el modelo De Danilo Medina En el 20 Nosotros deberíamos Dar otro modelo Estamos Levantando Propuestas Que se orientan En la dirección De abordar Los temas Que realmente Preocupan A la mayoría De los dominicanos Somos conscientes Que a lo largo De los últimos Los últimos años El tema De la inseguridad Ciudadana Se ha convertido En la principal Preocupación Del país Somos conscientes Que el segundo Problema Que le preocupa A los dominicanos Es el tema De la corrupción Eso lo estamos Planteando Como Aspectos Que tomaríamos Muy en cuenta En una gestión Gubernamental Nuestra Y obviamente Aspectos Que tienen que ver Con la problemática Económica Mejor Distribución De la riqueza O sea A pesar de que La economía Crece La gente Percibe Que no le va bien Y esto obviamente Tiene que ver Mucho con el hecho De que hay que mejorar La distribución Del ingreso En la república Dominicana Le ha sido Uno de los Pensadores Y filósofos Del sector Eléctrico El PLD Que ha planteado Tantas ideas No ha dado El PLD Con una solución Para que Se llegue El fin de los apagones De hecho Este gobierno Se ha marcado En la conclusión De una planta De generación Eléctrica Que roban luces Se absorbe El presupuesto De la nación El otro punto Es La deuda externa El incremento Es por el sal De la deuda externa En un gobierno Suyo ¿Cómo enfrentaría Estas dos situaciones? ¿El tema eléctrico O el tema La deuda externa? Bueno El tema eléctrico Yo creo que Lo primero Que hay que señalar Es que en términos De generación Este gobierno Va a dejar Muy bien Posicionado El país Y lo digo Por lo siguiente Aquí durante Mucho tiempo Como consecuencia De la falta Digamos De solución Al problema Medular Del sector Es el problema Financiero Del sector Aquí tuvimos Que vivir Buscando soluciones De emergencia Esas soluciones De emergencia Eran costosas El hecho De producir Energía eléctrica Con gasoil Que era lo que Hacíamos En República Dominicana Gravitaba De manera Muy negativa Sobre El costo De la electricidad Y por tanto Eso se reflejaba En el consumo Durante Mucho tiempo Como consecuencia De que no se Afrontaba El tema Financiero Del sector Eléctrico Aquí Llegamos a montar Un sistema Prácticamente Irracional En términos Digamos De generación De electricidad Y eso Evidentemente Se reflejaba De manera Continua En Desabastecimiento De electricidad Porque en la medida En que No se No se cobraba La La cantidad De dinero Necesaria Para mantener El servicio Se tenían que Producir apagones En unos casos Por falta De generación Y en otros casos Por falta De dinero En los últimos Tiempo Como consecuencia De la reforma Que se Iniciaron En el año De 1996 Se fue Produciendo Una cierta Solución Al tema De la generación De electricidad Aún cuando Todavía Con ciertos Niveles De alto Costo Yo diría Que la Entrada En operación De Punta Catalina Lo que va a Contribuir Un poco Es A ir Haciendo Más Racional El Servicio Eléctrico De la República Dominicana Y lo va Dotando De Un sistema De generación Más Racional O sea De más Bajo Costo Ya tendríamos Plantas De carbón Tendríamos Plantas Generadoras De electricidad Con gas Natural Y eso Ya nos permite Ir saliendo De un sistema Eléctrico Que vivía Permanentemente En la emergencia Ahora bien Eso no significa Que el problema Se va a solucionar O sea Vamos a tener Capacidad Para generar Electricidad El problema Es que todavía Nosotros no hemos Resuelto El problema Financiero Del sector Eléctrico Mientras Nosotros No logremos Resolver El problema Del cobro De la electricidad En la República Dominicana Vamos a De ir teniendo Problemas Cuando usted Habla de un sistema Eléctrico Que todavía Pierde el 30% De la electricidad Que se comercializa Es un sistema Que obviamente No va A garantizar Estabilidad Y sostenibilidad En el tiempo En el largo Tiempo Yo diría Que la idea De que Se van a acabar Los apagones Yo no No lo veo Correcto Hasta que no Resolvamos El tema Del cobro De la electricidad Porque Esa diferencia Que se produce Entre un sistema Eléctrico Racional Que aquel Que tiene una pérdida De no más De un 9% Como más De un 10% Y un sistema Eléctrico Como el nuestro Que tiene pérdida Del 30% Esa diferencia Que en términos De dinero Que en la cubre Es el gobierno O sea La gente habla Del subsidio Del gobierno No En gran medida El gobierno Lo que está pagando Es la energía eléctrica De lo que no paga Entonces Mientras eso No se resuelva Aquí todavía Vamos a seguir Teniendo problemas Porque en la medida En que el gobierno Tenga dificultades Para transferirle Recursos Al sector eléctrico En esa misma medida Vamos a seguir Teniendo problemas Por tanto Si yo Si llego A ser presidente De la república Voy a prestarle La mayor atención A la resolución Del problema Del cobro De la electricidad En la república Dominicana Si ese problema No se resuelve No habrá manera De decir Que el tema Eléctrico En la república Dominicana Está solucionado Pero eso no se resuelve Porque es un tema Político Implica un costo Político Para cualquier gobierno No Hay en eso Hay problemas Hay fundamentalmente Yo creo que Es una situación Que tiene que ver Con inversión En el área De la distribución Y la comercialización De la electricidad O sea Se ha calculado Que se necesitan Inversiones cercanas A los 200 millones De dólares anuales Para resolver Todo el problema Del sector De distribución Y comercialización De la electricidad Inclusive se habló De que eso Se podía resolver En un periodo No mayor de 5 años Si las inversiones Se hacen En ese sector O sea Remodelación De transformación De todo el sistema De distribución Yo pienso Que en poco tiempo Se podrá lograr Una reducción Importante De las pérdidas Del sector eléctrico Por lo tanto Yo creo que Hay que hacer Grandes inversiones Fundamentalmente Ahora en el área De la distribución Y el cobro De la electricidad Sin lugar a dudas El tema De la deuda externa Es un tema Que preocupa Preocupante Y es preocupante Fundamentalmente Porque La deuda Fundamentalmente Del Banco Central No es una deuda Que todavía Se ha resuelto No ha habido Manera de resolver El tema De la deuda Cuasi fiscal Que se generó Como consecuencia Del salvataje Del salvataje Bancario Y he señalado Que la única Manera Que tiene el gobierno De afrontar Esta situación Al día de hoy Es generando Superávit primario O sea Si el gobierno No genera Superávit primario No vamos A lograr Abordar Del tema De la reducción Del endeudamiento Público En la República Dominicana ¿Qué es lo que Yo quiero decir Con superávit primario? A veces La gente Piensa Que se trata De superávit Fiscal No El superávit primario Es el porcentaje De recursos Que el gobierno Tiene que disponer Todos los años Para pagar Por lo menos Los intereses De la deuda Si usted No genera A nivel Presupuestario Suficientes recursos Para pagar Los intereses De la deuda Usted tiene que Seguir endeudándose Por tanto Lo importante Es lograr Que a la hora De la formulación Del presupuesto Y ustedes lo pueden ver Cuando se formula El presupuesto Lo importante es Que en ese presupuesto Se observe Cuál es la proporción De De recursos Que se destina Al pago De los intereses De la deuda Y lo ideal Sería Que ese Superávit primario Sea siempre Superior Al porcentaje De intereses Que se paga Por la deuda Porque si usted Genera Un superávit primario Que es superior Al pago De los intereses De la deuda Entonces usted Está generando Recursos ya Para iniciar La reducción De la deuda En la República Dominicana En los últimos Tiempo Parte del problema Que hemos tenido En el país Es que no hemos estado Generando Superávit primario En la magnitud Suficiente Como para Inclusive Cubrir Los intereses De la deuda Yo sé Que en los últimos Tiempo El interés Del gobierno Fundamentalmente Del presidente Danilo Medina Es llegar A esa situación De que el gobierno Pueda generar Superávit primario A los fines De comenzar A hacer frente Al tema Del endeudamiento Público Piensa por qué Yo planteo El tema El tema De que En el tema Del endeudamiento Público Hay que prestarle Atención Fundamentalmente Al tema De la deuda Del Banco Central Porque si ustedes Le sacan A la deuda Pública Consolidada La deuda Del Banco Central La deuda De la República Dominicana En sentido General Está por debajo Del promedio De la región O sea Cuando usted Está hablando De la deuda Del sector Público No financiero Usted está hablando De una deuda Que está por debajo Del 40% Del PIB Que es por lo general El límite Que se establece Como preocupante En cuando ya Un país Llega al 40% Del endeudamiento Ya hay que Prestarle Atención A la finanza Pública Lo que sucede Es que a ese A esa proporción De deuda Del sector Público No financiero Que no llega Al 40% Hay que agregarle La deuda Cuasi fiscal Del Banco Central Que ya abordea Casi el 10% Del PIB Y eso es lo que hace Que la deuda Se acerque ya Prácticamente Al 50% Del PIB Por esa razón El tema De la generación De superávit Primario Es importante Porque además Es lo que va A permitir También Que el gobierno Pueda transferirle Recursos Al Banco Central Para que el Banco Central Pueda abordar El tema también De la deuda Cuasi fiscal Ustedes recordarán Que inclusive Se aprobó Una ley Para capitalizar El Banco Central Esa ley De capitalización Del Banco Central Establecía Que el gobierno Tenía que pasarle El recurso En muchos Durante algunos años Fundamentalmente Por los problemas Financieros Esos recursos No se pudieron Transferir En su totalidad Y eso ha terminado Gravitando De manera negativa Sobre la deuda Del Banco Central De manera que yo pienso Que lo fundamental En estos casos En el gobierno Es que a la hora De plantearse La formulación Del presupuesto Lo que se debe Tener claro Es que hay Que generar Superávit primario Y para eso Obviamente El presupuesto Tiene que racionalizarse En generación eléctrica Hay crisis Como dice La pérdida De todavía 30, 32% En la energía Pero llevamos 20 años Discutiendo eso Y durante muchos años Se centró la atención Que había que aprobar Una ley Para sancionar El robo eléctrico Bueno La ley se aprobó Hace como 10 años Yo no vi Todas muchas sanciones Pero por el otro lado En los déficits Del Banco Central Pero es el déficit Del Estado Cuando Tú Aludiste Al origen De la Salvataja Bancar Quedó En 79 mil millones De pesos Y hoy está En 500 mil millones Si no es solamente eso Es que hemos seguido Habla de 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 Que no hemos logrado Superávit Pero no es que no logramos Superávit En función ya De los compromisos Estamos hablando de un país Que lo que está gastando Es el 16% Del Producto Interno Bruto Y recibe el 14 Y resulta que el promedio En América Latina De ingresos Sopera el 21% Un gobierno Que tiene que destinar Que tuvo que destinar El 4% Del Producto Interno Bruto A la educación Que Que tiene que destinar Más recursos A otros sectores Obviamente Que la situación Realmente Para gobernar un país En esas condiciones Las cosas no son fáciles Yo creo que Realmente Esto lo que Deja abierta Es La idea De que Lo que nosotros Contemplamos Cuando elaboramos La estrategia nacional De desarrollo De que aquí hay que Palantearse con seriedad Un pacto fiscal Sigue teniendo vigencia Y de que hay que abordar El problema del pacto fiscal Para poder afrontar Todos estos problemas Si no No solamente El actual gobierno El que venga Y los que vengan En el futuro Si no abordan Ese problema Van a tener Serias dificultades En un contexto De un país Que necesita Más recursos Para la salud Que necesita Más recursos Para la seguridad Ciudadana Que necesita Más recursos Para el desarrollo Institucional O sea Cuando uno visualiza Todo este tipo Para un país Que necesita Más recursos Para el desarrollo De su infraestructura Evidentemente Que si no abordamos El tema De cómo el país Va a resolver Fuera el problema Del financiamiento Del desarrollo Vamos a tener Problemas En el futuro ¿Y cómo usted cree Que debe Desarcelar ese problema? Yo creo que hay que sentarse A discutir el pacto A discutir el pacto Yo creo que el pacto Hay que discutir Y llegar a un acuerdo El pacto fiscal Durante 10 años Y hace 7 años Que se aprobó No, pero el pacto La ley De estrategia nacional De desarrollo Establece el pacto Sí, pero no Pero no se ha discutido El pacto fiscal Y yo pienso que Inclusive veo A muchos sectores Conscientes Que están reclamando Las necesidades Que nos aboquemos A discutir El pacto fiscal O sea Es una necesidad Que el país Se aboque A discutir El pacto fiscal Mira Juan Yo creo Que en esto Yo, y le voy a hacer Franco a ustedes Tengo que decirle Con toda franquilla Lo que yo pienso Aquí al final de cuentas Lo que tenemos que tener claro Es que Estado Nosotros queremos Que tipo de Estado Nosotros queremos En la República Dominicana O sea Si nosotros queremos Un Estado Que sea propiciador Del bienestar De la población Nosotros tenemos que Tener claro Que con la capacidad fiscal Que tiene este Estado No vamos para ninguna parte Inclusive Hay un Trabajo Famoso De 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 la economista Francés Piketty Que inclusive yo lo cito En En el libro más reciente Que publiqué Donde Piketty señala Que un país Que se maneje Con una presión Tributaria De un 14% Si pretende hacer Todo lo que hay que hacer Desde el gobierno Todo lo va a hacer mal ¿Por qué? Porque un 14% En cualquier país Del mundo Solamente te da A ti Para resolver Lo que él denomina Las funciones De soberanía Del Estado El tema de la policía El tema de las fuerzas armadas Pero si tú quieres Tener una buena educación No es verdad Que vas a tener recursos Para eso Si tú quieres Una buena salud No es verdad Que tú vas a tener Recursos para eso Si es verdad Que tú quieres tener Un buen servicio De seguridad social Un sistema de protección social No es verdad Que con una presión Tributaria del 14% Tú vas a lograr Ese problema Por tanto O sea Yo diría Que al margen De las aprehensiones Que se puedan tener Sobre La forma Como se maneja En la finanza pública En la República Dominicana Aquí hay que hacer Conciencia Obviamente Si lo que queremos Es seguir con este Estado de cosas Bueno Seguimos con el Estado Ahora Si nosotros queremos Un Estado Que sea propiciador Del bienestar De la población Dominicana Que garantice Protección social Que garantice Seguridad Para todos Que garantice Seguridad ciudadana Que garantice Una buena educación Tiene que ser Sobre la base De entender Que hay que pagar El costo de eso Nelson Marreiro Emilio Con lo que usted Estaba diciendo Me parece Que estamos dejando Fuera La calidad Del gasto público Aquí hay una Dificilidad De posiciones Increíble La nómina Del Estado Ha crecido Superando Los promedios De América Latina A propósito De que debemos Llegar Por los promedios De deuda De otros países Aquí existe También La denuncia seria Sobre nominillas Aquí hay también Se ha producido Un reparto De organismos Entre partidarios Del gobierno En lo que uno A ojos vista Descubre Hay un manejo De autonomía Para hacer crecer Las nóminas Y los nombramientos En esas funciones Públicas Ese aspecto No es preocupante Con relación A la baja presión Si es preocupante Pero fíjate lo siguiente Marrero Que todo eso Se dé en un contexto Donde El gasto público No representa Más del 16% Del PIB Y en donde Lo que se paga Por nómina No supera El 5% Del PIB Cuando estoy hablando De que aquí Lo que se paga Con todo eso Que tú dices De nominilla El gasto En nómina Del gobierno No pasa Del 5% Del PIB Estamos hablando De un país Que está pagando O igual o menos Que lo que paga La mayoría De los países De América Latina En nómina Nada más De manera que Yo no digo Que no hay Que racionalizar El gasto El gasto Hay que racionalizarlo Pero Siempre señalo Siempre llamo La atención Al hecho De que a la hora De hablar De la Eficiencia Del gasto público La pregunta Que tenemos Que hacer No es Sobre qué base Medimos la eficiencia Del gasto público Sobre cómo la medimos Y yo siempre digo Que para mí La mejor manera De medir La eficiencia Del gasto público Es en función De la efectividad En la sociedad Del gasto O sea Cómo se refleja En la sociedad El gasto público Y obviamente Yo creo que Para mí El indicador Mejor Que nos permite Saber Si lo que se está Haciendo Desde el gobierno Es bueno o es malo Es el índice De desarrollo humano Porque el índice De desarrollo humano Me dice a mí Si el país avanza O no avanza En términos sociales No lo mide el gobierno Lo mide Naciones Unidas Y lo que uno observa Es que a lo largo De los últimos años El índice de desarrollo humano De la República Dominicana Ha ido avanzando Nosotros Nosotros ahora En las últimas Clasificaciones De Naciones Unidas Estamos catalogados Como un país De desarrollo humano Alto No ni siquiera Medio Un país De desarrollo humano Alto Pero yo creo Que ese tipo De cosas Tenemos que verla Sin que eso Sin que eso Eche por un lado Las preocupaciones Que tú tienes Que tienen que ver Obviamente Con la necesidad De un aparato Un aparato gubernamental Que tiene que ser Eficiente Que tiene que rendir cuenta Que tiene que ganarse La confianza De la población Yo creo que sí Pero cuidado Porque cuando Si fuéramos a medirlo Y lo comparamos Con la mayoría De los países De América Latina Cuando usted habla De que el gasto En nómina En este país No llega al 5% Del Producto Interno Bruto Y usted va y ve Lo que destina Argentina Lo que destina Brasil Lo que destina Chile No No es como para que Nosotros pensemos Que aquí Lo que se está haciendo Con el gasto En nómina Es una locura Hay problemas Sin lugar a dudas Y eso yo pienso Que hay que enfrentarlo Bueno El BIN El Banco Interno Que hay que desarrollar Hace poco Publicó un estudio Y establece Estima que El mal gasto De gubernamentales Era el 3.8% Del PIB Eso para el año próximo Serían 165 mil Millones de pesos Que del presupuesto Nacional es el 20% Es decir Cuando hablemos De un pacto fiscal ¿Cuánto podríamos reducir De esa malversación De 160? O del 20% Del presupuesto ¿Cuánto podríamos reducir? Sí, Juan Mira Permíteme Diferir Del Banco Interamericano De Desarrollo Porque vamos a ver Aquí por ley Se establece el 4% Del PIB A la educación Eso es por ley 4% Del PIB Tú me podrás decir Mira Eso nos está haciendo muy bien Pero eso es por ley Eso fue el resultado De una reclamación De la sociedad Y se acordó ¿Cuánto se paga Por el servicio De la deuda? ¿Cuánto Ustedes piensan Que se paga Por el servicio De la deuda? Y ya no me refiero Solo a los intereses Me refiero A la amortización Estamos hablando De casi El 6% Del PIB ¿Cuánto va? ¿Van 10? Van 10 Ahí yo no te he hablado No te he hablado Todavía de lo que se asigna A salud No te he hablado De lo que se asigna A los servicios De seguridad No te he hablado De lo que se asigna O sea Yo tengo mis dudas Yo tengo mis dudas Puedo respetar El planteamiento Que hace el Banco Interamericano De Desarrollo Pero no lo comparto Porque si algo Está comprobado Y bien estudiado Inclusive por el Banco Interamericano De Desarrollo Es que la República Dominicana Es uno de los países De la región Que menos gasto público Tiene O sea Cuando tú estás hablando Juan Porque eso está comprobado Que en la República Dominicana El gasto público Representa el 16% Del PIB Tú sabes cuánto El gasto público En Bolivia 42% Del PIB En Brasil 36% Del PIB En Argentina 32% Del PIB Pero en muchos de esos lugares El gasto público Implica una calidad de servicio Que no hay aquí Pero te estoy Pero Juan Pero te estoy diciendo Pero está bien Pero De las De las De las De las Juan Pero ese es el juego De que fue primero Si el Si el Si el huevo Si el huevo O la gallina Porque el tema Que tú me estás hablando De un país Que está Destinando el doble Y a veces Más del doble Del gasto Que nosotros En la República Dominicana Tienen por obligación Que tener mejores servicios Que nosotros Porque nosotros No pagamos los servicios Yo he dicho Que en la República Dominicana Nosotros queremos tener Servicios del primer mundo Pagando impuestos De África Y del tercer mundo Entonces El problema está ahí Aunque a mucha gente No le gusta que uno se lo diga Y no es porque Yo estuve en el gobierno Y estoy Y estoy Identificado Con la obra de gobierno No Es porque es así O sea Nosotros no podemos Pretender Tener un país Con servicios Del primer mundo Pagando impuestos Del tercer mundo Bienvenido ¿Qué ha hablado de usted Ahora aquí? ¿Eso significa Que en caso Que usted llegase A la presidencia De la República Todo se iría igual Sobre la base De que todo va bien? No, no, no Yo no digo Que todo está igual Yo no digo Que todo está bien O sea Al contrario Yo soy de lo que creo Que hay que hacer Aquí hay que hacer Grande reforma Y cuando yo le hablé Aquí de la idea Del pacto fiscal La idea de la necesidad De terminar El pacto eléctrico Esos forman parte De grandes reformas Que hay que seguir Haciendo en la República Dominicana Para poder seguir avanzando Cuando yo digo Que hay que actuar Sobre el tema De la fiscalidad Es porque yo entiendo Que ahí hay que hacer Grande reforma Y no me refiero Solamente a reformas Que tengan que ver Con el ingreso Me refiero también A reformas Que tengan que ver Con el gasto Y que tengan que ver Con el financiamiento Porque siempre he llamado La atención al hecho De que mucha gente Cuando habla de fiscalidad Ve el tema Nada más En función del gasto El tema De la fiscalidad Es que fiscalidad Es ingresos Gastos y financiamiento Por tanto Cualquier pacto fiscal Que usted vaya a hacer En la República Dominicana Tiene que abordarlo A los tres Yo creo que Todo eso va a implicar Reformas importantes Que habrá que hacer En la República Dominicana Para seguir avanzando Hacia adelante Y tratar de ir Eliminando obstáculos Que impiden Que este país Eche para adelante Pero ¿Por qué no se hace? Pasó siete años La ley ¿Por qué no se ha hecho? Bueno Si es tan simple Como tú dices ¿Por qué no se hace? No, pero yo pienso Que hay que hacerlo Yo creo que Posiblemente ha faltado Voluntad para hacerlo Y lo que yo pienso Que obviamente El próximo gobierno Tendrá que afrontar Con seriedad La El abordaje De una cantidad enorme De obstáculos Que hay hoy Que impiden Que el país Siga avanzando Y yo creo ¿Cuál es el obstáculo Si tiene algo más importante? ¿Octáculo? Bueno, obstáculo Estamos hablando Ya hablamos ahorita Del tema eléctrico Que es un tema Fundamental Hemos estado hablando Del tema fiscal Que es un tema fundamental Yo creo que son temas Que hay que abordarlo Yo creo que hay que abordar El tema de la seguridad ciudadana Yo creo que hay que propiciar Grandes cambios Grandes reformas Yo creo que hay que Seguir avanzando En Reformas profundas Que permitan Hacer más transparente La gestión pública O sea Tratar de lograr Eliminar La corrupción Y la impunidad Que hay en la República Dominicana Yo creo que esos son Grandes temas Que están pendientes En la República Dominicana Yo creo que particularmente El próximo gobierno Va a tener que prestar Una gran atención Al tema de la salud Yo creo que Habrá que disponer De más recursos Para la educación Así como se hizo un pacto Por la educación Que permitió Que al sector educativo Se le entregara El 4% Del Producto Interno Bruto A la salud Hay que tratar Por todos los medios De lograr Más recursos Para que Realmente Podamos lograr Que todos los dominicanos Tengan derechos A salud Y a salud De calidad Yo creo que Hay que seguir Trabajando En la profundización Del sistema De protección social Habrá que hacer Reformas Más reformas Que permitan Que aquí Todos los dominicanos Tengan derecho A un seguro De salud O sea Que nadie se muere En la República Dominicana Por falta de atención médica Que el Estado Le garantice A los dominicanos Un verdadero servicio De salud Yo creo que Todas estas cosas Son temas Que están todavía pendientes Y que tendrán que avanzarse Cuando se produzca Un nuevo gobierno En el año 2020 ¿Qué propuestas Tiene usted Con el tema migratorio? Específicamente Con el tema migratorio Alteano Que está en el fin Que por todo lo que implica ¿Y qué piensa Usted De ese pacto mundial A favor de las migratorias Que se está Con todo el tema En la próxima Bueno mire Sobre Sobre Vamos con el pacto Y yo creo que El pacto En grandes líneas Bien En grandes líneas Bien Ahora Hay aspectos Que Crean conflicto Aquí en la República Dominicana O sea Particularmente Yo creo que El tema Donde se maneja El caso De los De las De la Apatridia Es un tema Aquí preocupante O sea Un tema Que va a generar Debate Que va a generar Conflictos Políticos Ya lo está generando Y por tanto Yo creo que El gobierno Tiene que ser Sumamente cuidadoso Con esto Yo diría Que en sentido General Salvo ese tema El pacto Es una muy buena Yo diría El pacto Pudiera muy bien Ser Asumido Hasta como Una muy buena Política Migratoria En sentido General O sea Los planteamientos Que están ahí Yo creo que Resumen Muy bien Con excepción De ese De ese punto Lo que muy bien Pudiera ser Una política Migratoria Para cualquier País De América Latina Ahora Yo sé Que ese tema Es un tema Preocupante Por el debate Que ya que ha habido Con el Con el tema De la De la Sentencia Del tribunal Constitucional Y además Las interpretaciones Que se hacen Sobre El derecho A quien es Dominicano Y quien no es Dominicano Que se establece La constitución Y yo creo que Por eso El gobierno Tiene que actuar Con mucha cautela A la hora De plantearse El primer De ese documento Pero no es Una insistencia En mezclar Los problemas De migración Con los problemas De la sentencia La sentencia Se refirió A lo que había Nacido En el país Este parto Es sobre Los migraciólogos Los migraciólogos Los que están Ingresando O van a ingresar En el futuro No sobre Que nacieron O nacieron En el país Eso no es lo que planteaba Yo me lo leí entero Yo leí entero Y hay una parte O sea El documento Excelente Hasta que tú Llega Al tema De la patria Y ahí hay un tema Que realmente Se pueda convertir Aquí en un problema En un problema De debate Interno Y yo creo Que lo correcto Es que el gobierno Actúe con cautela Porque ahí Eso se puede Prestar a muchas Interpretaciones En sentido general Todo lo que está Planteado ahí Pudiera ser muy bien El fundamento Para una política Migratoria En la república dominicana Pero ese tema Es un tema Que hay que verlo Con mucho cuidado En pilar No Sobre el tema Sobre el tema Cuando tú dices El tema Que el gobierno Debe hablar ¿Tú estás diciendo Que se firme O que no se firme? Asumir Asumir muchos De los elementos No firmarlo Pero asumirlo Que muy bien Pudieran Ser elementos De la definición De una política Migratoria Y obviamente Seguir trabajando En el tema De la regulación De los flujos De los flujos Migratorios En la república dominicana Yo creo que hay que Seguir trabajando En eso Porque el El gobierno Dominicano Tiene la responsabilidad De controlar Los flujos Migratorios O sea No es que no Pongamos a las migraciones Pero si hay que Controlar los flujos Migratorios En la república dominicana ¿Sus propuestas? ¿Su política Migratoria ¿Cuál sería La política migratoria ¿Cuál sería? No lo que tú Estoy diciendo es esto No, estoy diciendo Que Aparte del parco El Estado Dominicano Tiene que seguir Estableciendo Controles Sobre los flujos Migratorios En la república dominicana ¿Pero eres favorable O no A que el país Escriba al parco? No, ya he dicho Que no Que no lo firmen No lo firmen No lo firmen Pilar El presidente De México Acaba de decidir López Obrador Ha hecho una serie De planteamientos En su discurso Que algunos piensan Que son planteamientos Compristas Como lo de Pagarse el sueldo Vender dos aviones Que usa El Estado Mexicano Y otras medidas Yo quiero saber ¿Qué piensan ustedes De esas medidas De López Obrador? Y por otra parte La semana pasada Hugo Se vio a reducir Un alto de corrupción Con la compra De un edificio En el que usted De una manera O otra Se ha ido De otro lado Y quiero saber ¿Qué amenazó Con llevar a la policía A las personas Que las relacionan Con eso? Y quiero saber ¿Cómo van a Le adelantado Esos trámites? Déjenme explicar Yo creo que Es bueno que ustedes Entiendan Qué fue lo que ocurrió Ahí Nosotros Cuando llegamos Al ministerio De 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 Y Comercio Encontramos Que el ministerio De Y Comercio Estaba Dividido En un lado Operaban Operaba El ministro Con un grupo De funcionarios Y en otra parte El grueso Del ministerio Se encontraba En otras instalaciones De manera Que cuando yo Quería Oír La opinión De algún funcionario Tenía que mandarlo A buscar Que no estaba En la oficina Y entendimos Pertinente Buscar La manera De unificar Al Al ministerio En un edificio Nos acercamos Al banco De reserva Y le dijimos Le dijimos Le dijimos Al banco de reserva Que estábamos Interesados En ver si a través De ellos Nosotros podíamos Conseguir un esquema Financiero Que nos permitiera A nosotros Pagarle al banco Por la compra De un edificio Del banco Del banco De reserva Que el banco Comprara El banco Hizo La operación Con la empresa Que construyó El edificio A que tú has Hecho alusión Y déjenme decir Lo siguiente La valoración Que hizo El tasador Del banco El tasador Del banco Fue que Ese edificio Costaba alrededor De 35 millones De dólares Ustedes saben De dólares Ustedes saben ¿Cuánto se compró Ese edificio? En 29 millones De dólares Les voy a explicar Por qué No sé si quieren Que me lo manejen Fuera de récord El problema Es que ese edificio Se estaba construyendo Con financiamiento Del banco De reserva Y la persona Que estaba construyendo Ese edificio Estaba a punto De que el banco Se lo quitara Porque le debía Y estaba desesperado Y nosotros Obviamente Nos aprovechamos De esa desesperación Y con todo Lo que teníamos La tasación Del banco De reserva Le dijimos Al banco Si la compran Comprenla en 29 Y la compraron En 29 millones De dólares Entonces tú dices Bueno ¿Cómo es posible Que una Que un Una propiedad Que el propio banco La tasó En casi 35 millones De dólares La compráramos En 29 Y que repartieron 3 millones De dólares ¿De dónde? ¿De dónde? Pero además Una operación Que no la hizo El Ministerio De Industria y Comercio La hizo el banco Quien compra Esa instalación Es el banco Y se la alquila Al Ministerio De Industria y Comercio Para que El Ministerio De Industria y Comercio Lo vaya pagando Y en 20 o 25 años Esa propiedad Pueda pasar A mano Del Ministerio De Industria y Comercio Pero no La operación No la hizo Propiamente El Ministerio De Industria y Comercio Lo hizo Lo hizo El banco De Reserva Directamente Con la persona Que construyó El inmueble De manera que Eso fue lo que ocurrió Nosotros En atención Al hecho De que entendemos Que se trata De una difamación Estamos procediendo Hoy Hemos instruido A los abogados Para que hoy Están trabajando en eso Entre hoy y mañana Se sometan A la acción de la justicia Y en cuanto A lo de López Obrador Yo pienso Que arranca Con buen pie Yo creo Que son buenas señales Yo creo Que el hecho De presentar Ante el país La idea De que va a luchar Contra la corrupción Porque en México Hay una corrupción Rampante Yo creo Que habla bien De las intenciones De López Obrador ¿Aplicable aquí En el país? Claro que sí Aplicable aquí En cualquier país Del mundo ¿Usted llega A la presidencia De Montomario Mientras así De quitarse Algunos beneficios Como dijo Presidente Lo que yo Si le aseguro A usted Es que si yo Llego a la presidencia De la república Voy a racionalizar El gasto público Eso sí En vista de importancia Que le reconoce A usted A esa cita Que ha planteado El expresidente El expresidente Marino Medina Decidirá O no A la próxima cita electoral Deciría saber Si de esa decisión Depende el futuro De su proyecto político O si usted Por el contrario Se daría fila Contra La pretensión De reformar La constitución Y aceptar De nueva pretensión No mire Yo he señalado Que yo no estoy De acuerdo Con reformas Constitucionales Yo creo Que Aquí No podemos Vivir Permanentemente Haciendo trajes A la medida Yo creo Que parte Del problema Dominicano Es que aquí Hemos estado Haciendo Durante mucho Tiempo Trajes A la medida Y Yo entiendo Que tal Y como Este establecido En la constitución Eso tiene que Quedarse así Inclusive Dije Que lo prudente Debería ser Que eso Se repete Por lo menos Por los próximos 100 años Vamos a dejarlo En 50 Si Yo pienso Que lo correcto Si queremos Institucionalizar Este país Hay que Sacar Del debate Político Y del debate De los medios La idea De que cada 4 años Cada 8 años Aquí se va a modificar La constitución Porque así No vamos A construir Institucionalidad Y además Porque yo soy De lo que creo Que aquí Hay que establecer Límite Al continuismo En el ejercicio Del poder Yo creo Que los graves Problemas Que hemos tenido No solamente En República Dominicana Si no en toda América Latina Es que no se han Establecido Límite Al ejercicio Del poder Miren Venezuela Miren lo que Está pasando Nicaragua O sea Son evidencias De que si no Se establece Límite Al ejercicio Del poder No habrá Manera Nunca De desarrollar Institucionalidad Entonces yo soy De lo que estoy Soy un abanderado De la institucionalidad Yo siempre he dicho Lo siguiente En el caso De nosotros Los PLD Nosotros crecimos Levantando La bandera De que el continuismo En el ejercicio Del poder Era negativo Para el desarrollo Democrático Bueno Eso es lo que estoy Planteando Que estoy en contra De que De que De que De que De que Se mantenga Yo soy De lo que creo Que hay que establecer Límite Al ejercicio Del poder Juan Bosch Se pasó Toda su vida Acabando con Balaguer Porque decía Que Balaguer Se quería morir En el poder Entonces resulta Que ahora Nosotros no podemos En ninguna circunstancia Permitir Que nadie Crea Que tiene derecho A Mantenerse en el poder Cada vez que le dé La gana De todo De todo Déjenme decir lo siguiente Yo soy un opositor A la reelección A todos los tipos De reelección A la reelección Diferida Y a la reelección Continua O sea Yo creo Que este país Tiene que superar Ese problema De la reelección Porque Porque aquí Muchas veces Se le presta Solamente atención Al tema De la reelección Del presidente O a la posible Reelección Que yo no creo Que el presidente Se va a reeleír Para que estemos claros Pero también Yo he estado señalando De manera reiterada Que aquí hay que También establecer Límite a eso De que cada Persona Que gobierna El país Cada vez que quiere Volver Quiere volver O sea ¿Usted cree que Hipólico Y Leonel Debe quedarse En su casa? Yo 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 Creo que sí Que está bueno Ya de reelección Diferida Tú comenzaste Hablando De De un proyecto Reelección Por reelección Está en discusión Eso otra vez Y soporta El PLD Otra vez Pasar por encima De la voluntad De sus militantes Y decir Ok Reelección de todo Y se acabó Como hicieron No, no Eso no va a ocurrir Juan Pero sin lugar a dudas ¿Y usted dijiste Que estaba en discusión La reelección Por reelección? No, no, no Lo que yo Lo que estoy diciendo Es que ustedes Han visto En los medios De comunicación Inclusive Legisladores Que dicen Que tienen Todo armado Ya para Para la reelección O sea, yo particularmente Creo Pero yo particularmente Creo Que eso No se está haciendo Con el aval Del presidente Danilo Medina Yo creo eso Fervientemente Bienvenido Ingeniero Ingeniero Siguiendo con la política En el grupo público Desde hace Muchos años Anda a la idea De que ustedes Habrían hecho Un pacto De alternabilidad En la candidatura Por la presidencial Primero Primero Y después Y después Usted Que fueron Un poco Como los Los armadores De echar a Vamos a un lado Y ganarse La simpatía De reformista ¿Usted piensa Eso fue ciertamente así? Y si así A usted le apreciaron No, no Juan No fue así No fue así O sea Nosotros En el fondo Lo que asumíamos Era que como parte De una generación Democrática Se le daba Oportunidad A uno Y eso Iba a permitir Que otros No necesariamente Yo Tuviéramos la oportunidad De aspirar Y si llegamos A la presidencia También A la presidencia Pero no fue Que hubo un pacto Ni verbal Ni escrito Sobre eso Y además Hacerte una corrección Nosotros Nos echamos A Juan Bó A un lado A Juan Bó A Juan Bó A un lado La edad Y la enfermedad O sea Yo creo que eso es importante Que ustedes lo tengan claro Nosotros Al final Lo que entendimos Fue que Ya él había llegado A una situación Tal Donde ya No podía seguir Ejerciendo La actividad política Por su enfermedad Y que por tanto Lo prudente Era que él Él mismo De manera Ponte Tenía que se echar A un lado Y que dejara Que el partido Siguiera hacia adelante Recuerda que la consigna Era que vos No vamos a llegar A la altura No Pero fíjate Que el partido Mantuvo Hasta el año De 1994 A Juan Bó A Juan Bó Como su candidato Con todo Y que ya Juan Bó Estaba enfermo Yo creo que Yo creo que eso Te indica a ti El gran cariño El gran respeto Que le tenía A Juan Bó Dentro del partido Que todavía En el 94 Con todo Y su enfermedad El partido Lo llevó De candidato A la presidencia De la república Ahora Ya a partir Del 94 Se entendió Que dada Su situación Que era evidente Él no podía Continuar Ejerciendo El liderazgo Del partido Bueno Vamos a A indicarle Al almuerzo Y en la sobremesa Yo asimilé El golpe Lo que te puedo decir Es que yo asimilé El golpe Y he tratado De A la hora de actuar De no tener presente Eso Yo estoy actuando Como si eso No hubiese ocurrido De manera que Mi vida Ha sido Ha seguido Siendo normal Mis actividades Políticas Se han desarrollado En forma firme Inclusive Con mucho Más fuerza Que antes De manera que Yo En términos Personales Pienso que No me ha afectado Políticamente ¿Usted cree que La gente De verdad Le va a creer Que no tuvo Nada que ver Con el asunto Que esa imagen Está lo suficientemente Limpia Para que la gente Que vea Un problema Bueno Yo pienso Yo pienso Que si después De un sometimiento Sobre la base De una denuncia La Procuraduría General De la República Establece Que no tiene Forma De evidenciar Que yo cometí Los actos Que originalmente Se señalaban Yo creo Yo creo que es Un excelente Reconocimiento De que Yo soy una persona Honesta Porque pudieron Haber encontrado Riqueza Aquí había mucha gente Que decía Que yo tenía dinero Depositado en bancos Extranjeros Aquí llegaron Aquí llegaron a establecer Cuantías Que una cosa Que es un empresario Que ha estado operando En la República Dominicana Desde hace Muchos años Desde mucho antes De Odebrey Ha estado colaborando Con campañas políticas Prácticamente de todos los partidos Durante Durante años y años O sea Yo nunca me refería Que yo recibí dinero De Odebrey Yo solicitaba Como le solicité A ese señor Se lo solicitaba A otro empresario De manera que Yo pienso Que al final Para mí Lo importante Como antes Tampoco sabía De donde venía Porque es que O sea Rondón no está financiando Campañas aquí Desde el 2001 Que cuando entró De Odebrey Desde mucho antes Por tanto Si desde mucho antes Ya él era un colaborador Financiero de campaña Y no solamente Del PLD Aquí todo el mundo Sabía que financiaba Todo el mundo Entonces Yo obviamente Entiendo que Al final La Procuraduría Lo que entendió Fue que una cosa Era financiamiento De campaña Otra cosa Era Soborno Soborno Hubiese sido Si hubiesen encontrado Un patrimonio mío Que demostrara Que yo tenía Recursos Que no podía Justificar No encontraron Nada Que evidenciara Que yo tenía Patrimonio O riqueza Que yo no podía Justificar Con lo que yo me ganaba O sea Entonces ¿Y eso es la donación De mercasa? No es que No es que Es que nosotros No tuvimos nada Que ver Con donación De mercasa Es bueno Es buena la pregunta Porque pienso Que con eso Se ha generado Confusión El ministerio El ministerio Cuando yo estaba En el ministerio De economía Y lo sigue siendo Es el ministerio De la cooperación Internacional Es el ministerio Que pide ayuda Que pide colaboración Hay inclusive Un viceministerio De cooperación Y por tanto Siempre se está pidiendo Colaboraciones A países Para ayuda Por ejemplo Ahí hay una cantidad Enorme de vehículos Que ustedes han visto Que lo donó El gobierno japonés Inclusive lo pueden ver Porque tienen 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 Una Un logo Que muestra Que fue el gobierno japonés Que lo regaló Porque se pide Se pide colaboración Y en este caso Lo que se hizo Porque se le pidió Una colaboración A las autoridades españolas Que no la manejamos Nosotros La manejó el ministerio De agricultura Entonces obviamente No veo por qué Hay que establecer Vinculaciones Sobre ese tema Porque ellos dicen Que son irregulares Que ese es un Vinculación Que no se da Desde el gobierno español En ese momento No se puede tener Inventilación En la laboración Bueno Pero al final de cuentas Si se dio Se le entregó Al ministerio De agricultura No a nosotros Porque nosotros No manejábamos eso Ingeniero El PNR Y sus gobiernos No pasaron De la manera De la misma Contra la confusión A la luz De todo lo que Estamos hablando Y en ese sentido Que el partido De la libertad Dominicana Ha hecho un gran Esfuerzo En términos Del establecimiento De legislaciones Y reglamentaciones Para tratar De enfrentar Ese problema Yo creo Que El hecho De establecer Por ejemplo Que las compras Gubernamentales Y que las asignaciones De obras públicas Tienen que hacerse De manera transparente Yo creo Que es una Evidencia De que ha habido Un compromiso Con eso Hay un problema Obviamente Que no es simplemente De corrupción Sino de impunidad Que ya no solamente Involucra al gobierno Sino que también Involucra a la justicia Entonces yo creo Que Una cosa es el esfuerzo Que se hace Por combatir La corrupción Y otra es el esfuerzo Que se hace Por lograr Que no haya impunidad Cuando se demuestran Que hay actos De corrupción Yo creo que Posiblemente Aquí De lo que se trata Es de que No hemos logrado Avanzar En la lucha Contra la impunidad Pero yo creo Que en términos Digamos De El establecimiento De legislaciones El establecimiento De una institucionalidad Para combatir La corrupción Aquí se ha avanzado De manera considerable Bueno En el caso En el caso Es que si se demuestra Ustedes saben Que se somete A la justicia El tema es A donde eso Llega en la justicia Si se demuestra Si se demuestra Que hay violación A eso O sea Hay sometimiento A la justicia El problema Ya es después Si eso se resuelve O no se resuelve En la justicia Pero sin lugar A la duda Ha habido Un 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 buen Eh Se ha acumulado Una buena cantidad De instrumentos legales Para combatir La corrupción Yo creo Que a lo que hace falta Obviamente Es ver De que manera Se establece Una vinculación Entre esa lucha Contra la corrupción Y la lucha Contra la impunidad Que yo creo Que es lo que la gente Está esperando Que las cosas No queden Sin sanciones Que cuando haya Que sancionar Sancionó ¿No? ¿No se cree En el sentido general Que no hay Una justicia Independiente ¿No se sabe Que se lo que sea Que ya se lo que sea Bueno Entonces Vamos a tratar De lograr Que haya Una independencia Del Poder Judicial No al lugar No al lugar Están vinculados Uno tras otro A dirigentes Del PLD Que son Funcionarios De la justicia Que son funcionarios De la justicia O del ministerio Público O los jueces Que han declarado No al lugar Son los dirigentes Del PLD Los que han cargado Esa responsabilidad Los que están puestos En la justicia Para eso ¿O no? Bueno Yo insisto Que el tema Fundamental Es Tratar ahora De vincular El tema De la lucha Contra la corrupción Y la lucha Contra la impunidad Y obviamente Ahí de lo que se trata Es de lograr Un Un Poder Judicial Que sea independiente Que actúe Liberado de presiones Y que obviamente Cuando haya Que sancionar Que sancione ¿Y cómo Pense En el ambiente De que Otro gobierno O otro gobierno Del PLD Puede Ser Más Transparence Cuando nosotros No lo han sido Cuando todos En su expresión Se han dado En el propio gobierno Del PLD O sea Por ejemplo En el mismo casado De Brecht Abasta Bueno Lo abarca todo Pero abasta tanto El gobierno De Lloré Como el de Danilo O sea Abasta ¿Cómo convencerá A la gente De que Un gobierno De que No estaba A ser diferente ¿Por qué? Bueno Porque Yo tengo El compromiso Lo he dicho De manera reiterada Lo planteo siempre Como mi principal Preocupación De que aquí Hay que trabajar Por realmente Convertir El Estado Dominicano En un verdadero Estado De derecho Donde se cumplan Las leyes Y sobre esa base Es que voy a trabajar De que en la República Dominicana Nadie Este por encima De la ley Que no importa La posición Que ocupe Si mete la pata Que pague En atención A lo que dicen Las leyes Bienvenido Bienvenido Señor presidente El escenario Político Electoral Usted ve a Presidente Medina Como participación Y con La lucha Se viene Con La lucha Y con La lucha Y con La lucha Bueno yo estoy Trabajando Para Al final Lograr Que si Leonel Decide Participar Como Aspirante A la nominación Presidencial Del partido Sea conmigo Que pelee Para eso Yo estoy trabajando Si él decide Participar Si él decide Participar Que la confrontación En las primarias Sea conmigo Para eso Estoy trabajando ¿Cuál es el presupuesto De gasto De esa campaña Te mito Porque competir Con gente Que tiene Muchísimos millones De pesos Alrededor Y que se mantiene Todo 24 horas al día Con cientos De artistas Por todo el país Eso tiene un coste En el caso suyo ¿Cuál es el presupuesto? Porque llenar El palacio De los deportes De gente También tiene un coste Pero todo Todo eso Todo eso Todo eso Juan El tema Medular En esto Es poder Solicitar Colaboraciones O sea Yo recuerdo Que alguien Señalaba El que está En política Y quiere Aspirar A algo Si no está Dispuesto A pedir dinero A contribuyentes Que deje la política Entonces nosotros En gran medida Lo que estamos haciendo Es solicitando Contribuciones Amigos Tenemos un equipo De personas Que mensualmente Hace donaciones Al proyecto Lo que nos permite Financiar Nuestras actividades Cotidianas O sea Gente Diferente Profesionales Empresarios Inclusive Que depositan Dinero En una cuenta Que está habilitada Para eso Que nos permite A nosotros Entonces Financiar Las actividades Que desarrollamos Todos los meses Y cuando vamos A hacer actividades De grandes Entonces nos dirigimos A grandes contribuyentes Que siempre han estado A la disposición De colaborar Con nosotros ¿Y cuánto se ha gastado Y cuánto le falta Por reunir Para tener un éxito En una campaña Una pre-campaña Nada más Bueno Eso Yo te diría Que Eso habría que ver Yo tendría que hablar Con el encargado De finanzas Millo Para hablar ¿Cuándo Que manejamos Mensualmente? O presupuesto mensual Entonces ¿Cuál es el presupuesto mensual De una campaña? Nosotros estamos Nosotros estamos En las contribuciones Que manejamos Manejamos entre 250.000 y 300.000 pesos mensuales ¿Cuánto? 200 y 300.000 pesos mensuales ¿Los personas no dan Para los materiales? Es lo que estamos manejando ¿Los personas? Entre 200 y 300.000 pesos mensuales Es lo que estamos recaudando De las contribuciones O sea Que en un año Ustedes lo que necesitan Entonces son 3 millones de pesos Lo que pasa Es que nosotros Sabemos manejar Los recursos Y tenemos un grupo De gente Que nos apoya Que nos apoya Y que no necesita Que le paguemos Para trabajar Finalmente Me gustaría Saber La unidad de San Cristóbal La unidad de San Cristóbal La unidad Abandonada A pesar de que Es una de las principales provincias A nivel político Que usted podría De ganar la presidencia A hacer la San Cristóbal Sobre todo Porque usted ha ocupado Importantes posiciones Y eso no se anotaba Ya De acuerdo a lo que usted ha Bueno no se anotaba Porque yo no he sido Presidente de la República Y yo no soy el que decido A donde va la inversión pública En la medida en que En la medida en que He tenido la posibilidad De invertir En lo que He podido Con San Cristóbal Lo he hecho Pero evidentemente Que si llego a ser Presidente de la República Voy a hacer Todo lo que esté a mi alcance Por lograr Que se detienen Muchos más recursos A invertir En San Cristóbal Que es un pueblo Que se ha rivalizado Y no solamente San Cristóbal Sino Aina Villa Altagracia Ayaguate Cambita O sea que son pueblos Que necesitan Necesitan Inversiones Importantes Que en estos momentos No se están haciendo Bueno pues Nada más nos queda Agradecer Sinceramente La compañía hoy De Dinero Tevisto Plex Mortaz La compañía hoy La compañía hoy La compañía hoy Gracias.